Es un poco un resumen de lo que el rugby nos transmite. Nos transmite desde el juego, eso es importante poder entenderlo. El juego nos enseña un montón de cosas. Tenemos que ser respetuosos, tenemos que ser disciplinados, tenemos que ser caballeros, tenemos que cumplir las normas, tenemos que mirar con una cabeza muy neutral al árbitro, al otro rival, a los espectadores. Tenemos que ser cuidadosos con nuestra apariencia, ser absolutamente comprometidos, entregarnos a nuestro compañero si ese compañero tiene alguna debilidad, alguna falla. Y eso, en definitiva, termina mostrando que uno puede ser mejor ser humano, pudiendo practicar todas esas características que te nombraba recién. Si tengo que pensar en una puntualmente, yo hablaría sobre todo en estos momentos de solidaridad y de entrega hacia la persona que lo necesite. Solidaridad y entrega hacia la otra persona. Por supuesto, también el hecho del compromiso es muy importante. Por eso, yo nombraría esas tres características, fundamentalmente, o cualidades. Por un lado, el compromiso individual que uno tiene para emprender lo que sea necesario, lo que quiera. Y por otro lado, la solidaridad y la entrega hacia nuestro prójimo, que posiblemente requiera de una ayuda si llega a fallar. Eso es lo que nos pasa en el juego. Y por eso, prefiero transmitirlo así abiertamente y explícitamente. El rugby tiene, se sabe, un código de conducta muy fuerte, muy marcado. ¿Cómo se ha logrado eso? Te pregunto vos, que has sido en parte también un formador en el rugby. Bueno, porque, por supuesto, no es un lugar totalmente ascético y donde todo sea color de rosas. La realidad es que también en un ambiente como el rugby también existen personas que no conjugan con los valores del juego, que no son totalmente caballeros, que podemos encontrarnos con situaciones normales que puede existir en cualquier otro ambiente. Pero en su gran mayoría, el rugby sigue prevaleciendo, siguen prevaleciendo los valores. Esos valores que se aprenden a través del juego, desde muy chiquitos, generalmente cuando empezamos a jugar desde chicos. Y bueno, todo eso genera realmente un ambiente, una relación, una interacción muy, muy importante que se mantiene a lo largo del tiempo. La realidad es que se mantiene. ¿Se mantiene por qué? Porque vos tuviste un aprendizaje, tuviste una formación. Desde joven has adquirido todos esos hábitos y eso después se trasunta y se promueve y se motoriza en cualquier otro lugar que vos estés. No solamente en un día de rugby o jugando al rugby o entrenando rugby, sino también cuando vas a la facultad, cuando estás con tu familia, cuando vas con tus amigos, cuando trabajás en el ámbito laboral, etcétera, etcétera. Todo eso se sigue transmitiendo y se sigue llevando adelante a lo largo de toda la vida. Nombrabas antes que en Argentina quizás no era tan popular como el fútbol, el rugby. ¿Cuánto le va a servir el hecho de que vos estés como embajador al rugby argentino? No, yo simplemente pretendo ser un transmisor. No quiero vanagloriarme absolutamente nada. Yo creo que en la medida que pueda ayudar a Mastercard, a HSBC y a IRSA a que pueda trasladar todas estas cuestiones que hemos hablado recién, para mí y desde la máxima humildad que yo pueda transmitir también, para mí va a ser un regocijo muy grande, estar realmente reconfortado y muy feliz y muy alegre por colaborar para que eso ocurra. Ojalá todo esto desemboque en más gente que quiera acercarse a este deporte, más gente que quiera ser mejor persona y también en la faz deportiva que nuestros jugadores representativos, que son los Pumas, que dentro de muy poquitito van a ser nombrados los 31 que van a viajar al Mundial, puedan representarnos de la forma más plena posible. Haciendo hincapié justamente en lo que hablábamos antes, en las cualidades, en los valores y en las virtudes que nos transmite este deporte. Bien. Y deportivamente, ¿cómo ves a Argentina en este momento? ¿En qué momento está, digamos, la selección argentina de rugby a nivel deportivo? Mirá, ha sido realmente un espaldarazo muy grande lo que ocurrió el sábado pasado. Esto lo hablábamos anteriormente y sinceramente veo o percibo una expectativa totalmente distinta después de ese partido. Porque a todo lo bueno que ya tenía este equipo, que tiene que ver con la técnica o tenía que ver con la técnica, con la táctica y también con lo que son destrezas individuales en la confrontación contra equipos de primer nivel a nivel internacional, se le ha agregado una parte fundamental, que es la locura, que es la desesperación controlada. Eso significa el aspecto mental. Y el aspecto mental fue uno de los claros, digamos, las claras fundaciones que tuvo el equipo argentino el sábado pasado. Ojalá que eso se mantenga, ojalá que eso perdure, porque creo que gracias a ese otro condimento, me parece que este equipo está para hacer grandes cosas.